Son las 23, casi 23.20 en este momento se nos fue volando el programa. ¿Cómo pasaste? Divino, por eso mismo se nos fue volando. Nos quedaron incluso más material para seguir compartiendo a partir del próximo viernes 22. 22 horas, perdón. Recuerden que Las Hallagos se va a estar presentando el próximo viernes 5 de diciembre. Ya están las entradas a la venta en Red UTS, en la propia sala. Y bueno, va a poner el broche de esta jornada. Dale, los vemos en la cita rusa y los vemos acá. Nos vemos el próximo viernes, los esperamos. Transita por la vía, su locura ya se van. Y alguna fantasía de asegurar en la soledad, la felicidad, de imaginar que solo más. Ya, ya, las luces se encienden al marchar. El loco se aleja de algún lugar. La ánima se abraza o se ven hacia atrás. Se van a borrar, ya se van. La murga en el último vagón. Hace un juramento para retornar otro carnaval. Quizás en una curva cuando empiece a amanecer, habrá alguna murga que se mueva a cober. Adiós, no estamos viendo recitar versos de alcohol. Jamás olvidaremos al loco de la estación. Y cuando un soplo de viento nos venga anunciando que es tiempo de regresar. Volverá el tren de los sueños para revivir el ensueño del carnaval. Carnaval, ya se va. El tren de los sueños ya partió. La murga en el último vagón. Hace un juramento para retornar otro carnaval. Chao. Las luces se encienden al marchar. La burga se mueve un poco más.